Sí, precisamente así estaba, chicos. Estaba yo grabando y Duolingo me estaba apuntando con una escopeta. Ah, ¿verdad? ¿Qué tenía que hacer este día 10 y pierdo si acaba el video Suica Games? A ver, el problema, chicos, es que yo no sé cómo jugar eso, ¿vale? Bueno, era muy fácil. Todavía no cantemos victoria porque no sé si... ¿Qué es esto? Esto no es, ¿o sí? Bueno, pero es parecido. Es parecido, chicos. Tendrán que conformarse. ¿Qué es este juego, por favor? Vale. Parecido, ¿no? O sea, es... Es como la versión barata, ¿cierto? Es como la versión económica. Lo típico... A ver, esto aquí... Uf, bueno, bueno. Bueno, ¿qué soy? Soy buenísimo, ¿no? ¡No! Uy, casi se... No, lo separa una. Supongo que ese es un problema, ¿no? Ahí está. Problema solucionado. Vale, y ahora así. Y este... Este acá. ¿Esto termina en algún momento? ¿Terminan de crecer y explotan? ¿O siempre va... Siempre van a haber más y más? Eso es lo que no entiendo. Uy. Necesito empujar a este. No se puede. No se puede, chicos. Voy a poner esto aquí. Este ahí. Ahí está. No sé qué pasó, pero... Creo que me sirve. ¿Cómo? Llego a los de abajo. Claro. Uf, toma. No sé cómo lo hice, pero lo hice. Vale. Madre mía, no sé qué acaba de pasar, pero me sirve. ¿Y este dónde? ¿Este hasta acá? Ay, no pasa, el pobre. No pasa. Y esto para acá. Y este ahí llega. No me lo creo. Y ahora... Ahí está. Bien. Bien. Estos naranjas necesito que se toquen, ¿eh? Así. Bueno. Bueno, está bien. Vale. Esto de aquí. Y este... ¿Este qué? Este no tiene... No tiene colegas, este. Espera, espera. Madre mía. Qué bueno que soy, ¿eh? Mira nada más. Mira, mira. Mira qué pro. Vamos a poner este aquí. Este de aquí también. Oye, puras rojas. De estas, ¿no? Vale. Ahí lo tenemos. Y este necesito que llegue hasta el fondo. Madre mía. Qué difícil. Y ahí... No, mira. Es que están ahí tan cerca, pero tan lejos. Madre mía. Estoy en problemas. Estoy en graves problemas. Vale. Y este naranja ahí. Y este ahí, pero no entra. Ahí, ahí entró. Uy, madre mía lo que acaba de pasar ahí. Vale. Ojo, estamos en racha. No, ya no. No, ya. Ya fue, chicos. Ya fue. Uy. No sé qué pasó ahí, pero me ayudó. Me ayudó bastante. Y esto por acá. Y este ahí. Oye, este está como metido, ¿no? En otro. Se buggeó, chicos. Es lo que tiene jugar un juego pirata. Vale. Esto por acá. Sí. Naranja. Uf. Uy, necesito que estos dos se toquen. Estos dos de aquí. Ya sería eso increíble. ¿Cómo lo hago? Los voy a empujar. Es que esta pelota, qué pesada, ¿eh? Esa pelota. Me estorba. Me estorba en todo su esplendor. Ay, mira lo que me toca. Es que... Ahí, este de aquí. Y no se toca. Venga. Ahí está. Y este de aquí. No entra. Perfecto. Ahí está. ¿Esto qué? Es que no tengo ya. Es que ya voy a perder. ¿Esto acá? Vale. Este no sé. Ahí. Ahí. Algo pasó abajo. No sé por qué. Mágicamente. Vale. Naranja. Ya. ¡Ay! Ahí quiere, pero no puede. ¿Cómo? ¿Cómo esto? ¿Dónde? Ay, no, chicos. Vamos a perder, ¿eh? Esto por acá. Este de aquí. Uy. Uy, el límite. Vale. Y este. Es que mira lo que me dan. Este de aquí. Y este. Este es imposible. O sea, no. Literalmente no puedo ponerlo. Ah, vale. Eso me ayudó. Y este de aquí. Y se tocan. Ahí se tocan. Uy, pero. Se subió mucho, ¿eh? Esta cosa. Vale. Este de aquí. Este por acá. No sé. No sé. Este de aquí. No. La cae. La cae, chicos. Vale. Así, así. Uf, ya no tengo eso. No tengo esto tampoco. Este de aquí. Ah, no tengo. Y este, este de acá. Este. ¿Qué sé? ¿Qué sé? ¿Qué sé? ¿Qué sé? ¿Qué sé? ¿Qué sé? ¿Qué sé?